Me sigue haciendo daño tu forma de quererme Me sigue haciendo daño, no sé cómo entenderte Tú dices que me quieres, tú dices que me amas Pero de mí te alejas cuando te da la gana No sé qué hacer con este querer Me amas y me dejas llorándote No sé qué hacer con este querer Me amas y me dejas llorándote Un pajarito herido volando por los montes Cantando solitario sus más tristes canciones Viajando solitario buscando su guarida Tratando en cualquier parte como curar su herida Vuela, pajarito, vuela Que a los tiempos malos mejores vendrán Pero vuela, pajarito, vuela Que a los tiempos malos mejores vendrán Vuela, pajarito, vuela En Uruguay, lo que me pasa a mí, eso le pasa a cualquiera, no es cosa de reír No te desesperes, dale tiempo al tiempo, cuando vas a oscurecer, es porque va a amanecer Después de una noche oscura, un amanecer brillante, toda herida tiene cure Cuando hay un alma que aguante, sigue pa' lente No te desesperes, dale tiempo al tiempo, cuando vas a oscurecer, es porque va a amanecer Esto no se acaba aquí, el dolor, lo que me pasa a mí, eso le pasa a cualquiera, no es cosa de reír No te desesperes, dale tiempo al tiempo, cuando vas a oscurecer, es porque va a amanecer Camínalo con Guayacán No te desesperes, dale tiempo al tiempo, cuando vas a oscurecer, es porque va a amanecer Ya lo vas a ver Ya lo vas a ver, el dolor, lo que me pasa a mí, eso le pasa a cualquiera, no es cosa de reír No es cosa de reír No te desesperes, dale tiempo al tiempo, con calma, cuando vas a oscurecer, es porque va a amanecer Así va a ser, ya vas a ver Felicitaciones al maestro Alexis Lozano y Guayacán Orquesta en sus primeros 25 años de aniversario